Osorio Orozco Con el número 3, presenta su breve individual, Ensueño del Cural Es la castaña de 45 en esa edad, con registro certificado de casco Es una hija de Caín de Nica Pico, en Ensueño de San Francisco Abuelo materno, papi de Palo Santo Criador, David Luzano Sánchez, su propietario, Pedro José Martínez Galvis Y del Criadero Barcelona, en Malagué, en el departamento de Bolívar Edgar de Jesús Osorio Orozco, es su montador Con el número 3, Ensueño del Cural El sueño del Cural, el Cante Jesús Osorio Orozco Uno detrás del otro sin taparse, por favor ¡Gracias! 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 y el quinto puesto van a dejar destello celeste de Villa Zunita